Bien, vamos a ver, ¿habrá todo el mundo el libro Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos, capítulo 3, que voy a comprobar que lo han leído? Venga, por favor. Todo el mundo que abra su libro, capítulo 3. Aquí hay alguna señorita que lo está desvirgando en este momento, luego obviamente no lo tiene leído. Para hoy, había que haber leído el capítulo 3 y tienen ya que empezar a leer el capítulo 4. Sobre el capítulo 4, vayan rápidamente, cojan las ideas esenciales, no se preocupen por las matemáticas, aunque es una algera muy sencilla, que no le debe de costar ningún trabajo. Luego, este fin de semana, todo el mundo leyendo el capítulo 4, que esto va rápido, señores. A ver, ¿quién me vio ayer en el telediario de Telemadrid? Que levante la mano. Levante la mano, asalto. Solo uno. Los demás están todos durmiendo. Bien. Vale. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, por tanto, hay que ponerse al día en las lecturas lo que significa el capítulo 3, el capítulo 4 y ya empezando el 5. Pero el 3 y el 4 a toda velocidad y subrayando. Venga, abran por el capítulo 3 que quiero ver. Rápido, señores. Abran todos por el capítulo 3. Ahí está subrayado. Venga, rápido. Ya no puedo perder tiempo que me voy a pasar muy rápidamente por las clases. Por la clase. En dos colores, para que lo vea a distancia. Dos colores. Suspenso. Aprobado. Medio aprobado. Suspenso. Aprobada. Aprobada. Mal. Capítulo 3, caballero. Bien. 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 Suspenso. 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 Bueno. Cuatro. Cinco suspensos. Seis. Siete. Usted bien. ¿Qué hay que leer, señores? Hay que leer. A ver. Muy mal. Los del máster no. Venga. Hay que leer rápidamente. Hoy vamos a terminar de explicar el capítulo 2. La semana que viene veremos el 3 en un solo día y el 4 empezaremos el jueves. Pero el ritmo de lectura de ustedes es por delante. Ustedes tienen que ir por delante de cómo voy yo. ¿Está claro? Bien. En el capítulo 2, que es el tema 27, hay un epígrafe. O mejor dicho, hay dos epígrafes que caen en el examen final. El epígrafe 4, los bancos en la época de Carlos V y la doctrina de la escuela de Salamanca. Y el epígrafe 5, el banco de Ámsterdam y la banca de los siglos 17 y 18. ¿Hay alguna duda de que eso cae en el examen? Bien. Gracias. Y vamos a continuar donde lo dejamos el martes. A ver, todo el mundo mirando a mí y en silencio. No quiero ni que se escuche una mosca. ¿Está claro? Solamente el rozar del lápiz apuntando en el margen ideas complementarias. Y como introducción, recapitulemos lo que vimos el máster, el martes pasado. Estamos estudiando cómo surge la banca con reserva fraccionaria a lo largo de la historia, en determinados momentos históricos. Estamos comparando cómo formalmente la evolución es muy parecida. Los bancos empiezan siempre actuando conforme a los principios generales del derecho, con un coeficiente de caja del 100%, aunque pronto son tentados para violar ese principio y apropiarse de una parte importante de lo que se les ha depositado en la vista. Esto en un principio lo hacen de manera secreta, oculta y vergonzosa. Cuando se generaliza este comportamiento se producen efectos burbuja. Se producen efectos burbuja que dan lugar a etapas de auge artificial que tarde o temprano se revierten en forma de recesión económica. Los gobernantes, además, lejos de defender los derechos de propiedad, terminan convirtiéndose en cómplices de los banqueros privados. No solo esto, terminan dándoles privilegios para que actúen de esta forma. A cambio, claro está, de que los principales beneficiados de los préstamos sean los propios gobernantes. No solo esto, incluso se apuntan ellos al negocio bancario, como vimos con el caso de la taula de Cambi o con el banco, primer banco estatal de Alejandría. ¿De acuerdo? Bien. Y así otra vez vuelta a empezar. Y el otro día vimos el surgimiento de la banca en la Grecia clásica. Eramos muy bien afortunados porque tenemos la trapecítica de Isócrates y también varios discursos de Demóstenes. Recuerden como los trabajos de Bogaert ponen de manifiesto que estaba claro la división entre lo que es depósito a la vista y la intermediación en el préstamo, aunque la trapecítica de Isócrates evidenciaba que muchos banqueros privados no cumplían esos principios. Recuerden el papel de los grandes templos en Grecia, que actuaban como banqueros de facto. Recuerden que tenemos documentada la primera burbuja, la primera burbuja que está documentada, producida por la expansión criticia de los bancos en el Asia Menor, en el siglo IV a.C., en Éfeso, en épocas de Mitrídates. Y cómo al final todo revierte en forma de una crisis financiera y una recesión económica. El primer bailout, el primer salvamento estatal de bancos privados que actuaban con reserva fraccionaria, tiene lugar entonces, con una moratoria de 10 años para devolver los depósitos a la vista. Imagínense qué contentos se quedarían los depositantes, tenían que esperar 10 años para que se les devolviese su dinero. Igualito que en Argentina con el corralito, ahora con los depositantes en divisas con la banca de Islandia. Y no sabemos si posiblemente a corto plazo sucederá lo mismo en Grecia. La historia se repite. Esta tradición bancaria, en última instancia, se traslada al mundo del Egipto de los Ptolomeos, donde vimos que se crea el primer banco estatal, el banco estatal de Alejandría. Y además recuerden la contabilidad incipiente por partida doble, etcétera, que allí se va formando. Y luego saltamos al mundo de Roma. No tenemos pruebas documentales tan exactas como las que nos han llegado de Grecia. Tenemos eso sí, el derecho romano, que claramente distingue entre el contrato de depósito y el contrato de préstamo. Sabemos que se agrupaban en asociaciones los banqueros, las Societates Argentariae de banqueros, que obtenían licencia, tenían su parte en el mercado para operar, y que estaba distinguido lo que era la operación de depósito, con 100% de tantunde, de la de intermediación en el crédito. Pero somos muy afortunados porque tenemos una prueba documental de un caso de un banquero que incumplió los principios generales y sabemos cómo terminó. Se encontró todo el manuscrito en un convento ortodoxo en el monte Atos en 1844. Y gracias a Hipólito sabemos lo que sucedió. Es el caso de la quiebra del... que luego sería santo Papa Calixto, el banquero Calixto, en Roma. Hubo intentos en Roma, por mimetismo con lo que sucede en Alejandría, de crear un banco estatal, pero nunca se llevó a la práctica ese proyecto. Hicimos también una digresión sobre la caída del imperio romano. Les tengo que recomendar que Fernando Villanueva, mire de todos, les autorizo. Ese señor que está aquí grabando la clase acaba de publicar un artículo en libertad digital, que es una pequeña joyita sobre la caída del imperio romano. ¿Cómo lo pueden acceder, Fernando? Si os metéis en libertad digital de hoy y lo ven. Venga, todo el mundo, trabajo práctico, trabajo práctico de todo el mundo. Venga, para el martes. Todo el mundo se mete en libertad digital, artículo de Fernando Villanueva. Quiero un comentario de dos párrafos sobre el artículo de Fernando Villanueva. Bolonia me obliga a poner trabajos prácticos. Pues manos a la obra. Todo el mundo en internet esta noche a leerse. No es muy largo, ¿eh? Tiene tres páginas. A ver en qué se parece y en qué se diferencia con lo que yo dije aquí el otro día. Bien, y luego llegaron los mil años de oscurantismo de la Edad Media. Hubo alguna actividad bancaria, recuerden el caso de los... A ver, esa orden religiosa, ¿cómo se llamaba? Los templarios. Por favor, silencio a todo el mundo. Silencio a todo el mundo. Si hay ruidos no me puedo concentrar. Mi mente está funcionando, improviso las clases, sigo un esquema, me las he preparado durante mucho tiempo, pero me distraen. Y se me olvidan ideas esenciales que pueden ser vitales para ustedes. Y hablamos de los templarios, cómo fue disuelta la orden y ya llegamos a la Baja Edad Media, comienzo del Renacimiento. Las ciudades en el mundo mediterráneo, concretamente en el Adriático y en Italia, Venecia, Pisa, Florencia, hay un resurgimiento de la actividad mercantil y con ese resurgimiento de la banca. Y tenemos ya pruebas documentales de una burbuja en el siglo XIV, gracias al catedrático italiano Carlo Maria Cipolla. Y lo que sucedió entonces, actuaban con reserva fraccionaria los banqueros privados en Florencia, se generó una burbuja, hubo una crisis financiera, pérdida de confianza, todos los bancos quebraron y una profunda recesión, que además se superpuso con la peste, la época de la danza macabra. Y creo que es aquí donde nos quedamos, con una observación muy importante que he dejado para el final. Y fue el nefasto efecto que tuvo la institución del Depositum Confesatum, desarrollada a lo largo de la Edad Media, como subterfugio para ocultar verdaderos préstamos y, de alguna forma, sortear las tremendas penas que, tanto en el ámbito temporal, es decir, de cárcel, como en el ámbito espiritual y al infierno, derivaban del hecho de prestar con interés. Entonces, se vestían los préstamos de depósito. Y esto, que fue útil en la práctica para permitir los préstamos, sin embargo, desdibujó completamente la clarísima diferencia que hay entre lo que es un contrato de depósito a la vista y un contrato de préstamo, y que hemos estudiado en el capítulo 1. Y no es de extrañar que los primeros que se aprovecharon de esa confusión fueron los propios banqueros. Y, en gran medida, hoy somos víctimas de esta confusión doctrinal que, también, en última instancia, tiene su origen en un error, que es la prohibición canónica de lo que se llamaba la usura, es decir, el préstamo con interés. Pero vamos a meternos en el túnel del tiempo y dar dos saltitos de 150 a 200 años, señores, y llegamos al siglo XVI. Y en el siglo XVI hay una nueva potencia pujante, que es España. O mejor diríamos, con Menéndez Pelayo, las Españas. Se conquista América y se produce una tremenda afluencia de metales preciosos. No vamos a entrar en si fueron robados o no, la mayor parte de ellos sí, fruto del expolio. No vamos a entrar comparando el modelo de colonización español con el modelo de colonización portugués, el portugués mucho más comercial, menos violento, por decirlo de alguna forma. Pero el caso es que el centro de gravedad del mundo mercantil europeo pasa de las ciudades italianas a España y, concretamente, a Sevilla, que de alguna forma monopoliza la llegada de esos metales preciosos a través de la Casa de Contratación. Y tenemos en clase a un especialista sobre la Casa de Contratación sevillana que está haciendo sus trabajos y tesis doctoral sobre este tema, que está allí sentado en el último extremo. Levanta la mano, que nos vea. Venga, venga. Muy bien, perfecto. Muy bien. No es de extrañar, por tanto, que los principales banqueros se cambiaran su localización o surgieran en Sevilla. Y somos muy afortunados porque, gracias a la labor de un catedrático sevillano que murió casi centenario y que dio nombre a esta institución hasta que se convirtió en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo se llamaba este centro de Vicálvaro, antes de ser la Universidad Rey Juan Carlos? Centro de Estudios Don Ramón Carande. Muy bien. Pues Ramón Carande, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Sevilla, fue autor de un libro que les recomiendo a todos ustedes, tres volúmenes, la última edición editorial crítica, 800 páginas cada volumen, vienen cafetados en este fin de semana, se lo leen. Es apasionante. Vamos, mucho más que Águila Roja, que por cierto, lo pueden esta noche. ¿Quién ve Águila Roja? Levante la mano. Yo forzado por mi esposa porque llego muy tarde a la hora de cenar. Cada vez está más truculenta Águila Roja, no sé por qué. Pues es más o menos de la misma época. Ramón Carande, señores, descubre en sus investigaciones, en la Casa de Contratación de Sevilla, una relación de banqueros crevarados. Y gracias a esto, gracias a esto, es capaz de culminar su magna obra que se titula Carlos V y sus banqueros. Vayan a la página 67, todo el mundo del libro, página 67, que es aquí donde lo vamos a retomar. La verdad que fue una suerte que descubriera esta relación de banqueros preparada con motivo de la incautación de metales preciosos que se llevó a cabo en el año 1545. Miren, aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. Por un lado, los banqueros privados que recibían en depósito los metales preciosos provenientes de América, que eran propiedad de los comerciantes particulares. Ya saben que una parte era para la corona, pero otra parte eran para los descubridores y para los comerciantes, amadores de naves, etcétera. Y lo depositaban en los bancos. Y los banqueros privados, pues como todos, en un principio empezaron actuando de manera más o menos honesta, manteniendo el tantúnden, pero enseguida empezaron a caer en la tentación de apropiarse de una parte significativa para sus negocios particulares, pues relacionados con el comercio, el armamento de naves para comerciar con América, seguros, etcétera. Pero es que además la hacienda pública española estaba en una situación siempre desequilibrada, por decirlo suavemente. Carlos V inicia unos proyectos absolutamente desproporcionados, consistentes primero en conseguir el imperio, para lo cual necesitó desembolsar. Había que, de alguna manera, pagar a los electores. Y para eso se endeudó hasta las cejas con los banqueros, aparte de todo su programa imperial alocado por Europa. Llegó a España siendo extranjero y al final se convirtió en más papista que el Papa. Y nos implicó en unos costes, unos gastos públicos desproporcionados, que le llevaron a una situación de penuria continuada y crónica. Y cuando no tenía ninguna otra posibilidad, recurrió a apropiarse del dinero allí donde se encontraba. ¿Y dónde se encontraba? Pues depositado en las cuentas de los bancos, depositado en las cajas de los banqueros en Sevilla. ¿Y qué hacía? Pues llegaba, expropiaba el oro y dejaba un papel que decía, vale, por un pagaré forzoso a la corona al X%, 4, 5, 6% de interés. Entonces, por eso les digo que se juntó el hambre con las ganas de comer. Porque si por un lado ya estaban tentados por sí los banqueros privados para apropiarse de una parte del dinero depositado a la vista para sus negocios particulares, pero por otro lado la experiencia les demostraba que cada X tiempo llegaban los oficiales o los funcionarios del rey y les quitaban el dinero que tenían depositado, que era de los depositantes, a cambio de un papel que decía que quedaba convertido en un préstamo forzoso a la corona, la consecuencia es obvia. Antes de que vengan los funcionarios del rey y se lleven el dinero de mis clientes, me lo voy a llevar yo mismo. Y así se produce un proceso de desarrollo bancario con reserva fraccionaria en Sevilla, que da lugar en una etapa previa, como siempre, un proceso de creación, de expansión crediticia, de creación de medios de pago de la nada, que es el que estudiaremos con detalle en el capítulo 4, que da lugar durante unos años inicialmente a una euforia artificial tremenda, que se superpone con la que ya de por sí generó la afluencia de metales preciosos en España. Miren, los crecimientos monetarios son regalos envenenados. España en gran parte entró en decadencia económica profunda, de la que no se ha recuperado hasta prácticamente ayer, como consecuencia del daño tremendo que supuso ese crecimiento monetario. La llegada de metales preciosos a España hacía que tuviera un impacto tremendo sobre los precios de España, que crecían enormemente como consecuencia de la devaluación o disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria, cuya oferta se multiplicó. Hamilton ha estudiado que a lo largo de un ciclo la cantidad de dinero, en términos de oro y plata, se duplicó. Desde el punto de vista de hoy parece una inflación de juego de niños, pero desde el punto de vista de entonces fue enormemente distorsionadora. Al crecer tanto los precios en España no era interesante comprar productos de la península ibérica, sino era mucho más competitivo y más rato comprarlos de fuera. Con lo cual quedaron arrasados los negocios, las empresas, los comercios de nuestro país. No era rentable, el que quería montar algo no podía competir, ni con los tejidos de Flandes, ni con el armamento que se importaba de Francia, Italia, etc. Y al final pues quedaron arruinados los españoles. Solo había tres destinos a los que uno pudiera recurrir. Iglesia, mar o casa real, meterse en la iglesia, ya saben ustedes el cardenal Mendoza, que personaje tan simpático de Águila Roja, iglesia, mar, que era cruzar el Atlántico a probar suerte en las Américas. O casa real, servir al rey en los tercios. Pero, ¿alguien pensaba en trabajar, en esforzarse, en ahorrar, en desarrollar una actividad mercantil? No, eso es una actividad socialmente minusvalorada, solo propia de judíos, moriscos, cristianos nuevos o extranjeros. Nadie quiere ensuciarse las manos siendo empresario. No nos debe de sorprender que nuestro país se arruinara, se convirtiera en un erial. La vergüenza, la pobreza que ha habido en España hasta hace 25 años. Y todavía estamos muy afectados por esta filosofía de señoritos hidalgos arruinados que no queremos saber nada con el mundo de la empresa. Afortunadamente, las generaciones jóvenes que vienen empujantes están cambiando el chip y cada vez de una manera creciente empiezan a valorar más lo que es el espíritu empresarial y no meterse de funcionarios. ¿Usted qué quiere ser? Yo funcionario del Estado. Qué cosa más penosa y pobre. Se lo dice un funcionario del Estado nivel 29, que soy yo. Estamos divididos en niveles y el más alto es el 30 y el 29 de los catedráticos de universidad. Bien, pero la teoría explica, lo vamos a ver, que cuando se produce una burbuja especulativa, resultado de la expansión crediticia que genera la banca con reserva fraccionaria, esto incide en la economía real, en el caso de la España del siglo de oro, además agravado por el impacto tremendo que tuvo sobre los precios la afluencia de metales preciosos, o sea que esto se fue a su vez multiplicado por el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria y tarde o temprano se revierte en forma de primero una crisis financiera y después una recesión económica. Y está documentado en el trabajo de Ramón Carande cómo prácticamente todos los bancos en Sevilla quebraron. Él tiene pruebas documentales y estudia la evolución mercantil de banqueros como Cristóbal Franciscín, Diego Martínez, Juan Íñiguez y Octavio de Negrón. Todos ellos quebraron. Los Espinosa, que fueron otros banqueros muy importantes, quiebran en el año 1579. Terminan con sus huesos en la cárcel, todos los socios. Domingo de Lizarrazas quiebra en 1553, al no poder hacer frente al pago de 6 millones y medio de maravedís que se le habían depositado a la vista. Pedro de Morga, que comenzó a operar en 1553, quebró 22 años después, en la segunda bancarrota de Felipe II. Y es emocionante ver el estudio de Ramón Carande con todos los banqueros que analizan y cuáles son sus vicisitudes y cómo todos ellos son arrasados en la crisis de la segunda mitad que se produce, la crisis económica y financiera en la segunda mitad del siglo XVI. Hay una referencia de Thomas Gresham, que vino a Sevilla con unos pagarés para retirar unas cantidades de dinero y él, Gresham, que se hizo muy famoso, luego la famosa ley de Gresham, la moneda mala expulsa a la buena, que se atesora, ya hablaremos de ello, es un caso típico de fijación de precios máximos, que se queja y dice, como la verdad, como retire yo este dinero de Sevilla, con las letras que traigo, estoy seguro que suspenden pagos todos los bancos de Sevilla, y eso que Sevilla es, no sé, sorprendía a él, el centro financiero más importante del mundo. Sevilla era como Nueva York, como Wall Street, hoy en día. Decía, como vaya a retirar este dinero, se hunde Wall Street. Pues efectivamente, igual que se ha hundido Wall Street, hace un año se hundió Sevilla. No tenemos un análisis de la crisis económica y financiera del siglo XVI detallado, porque Ramón Carande era un economista institucional, estudió en Alemania con los grandes catedráticos de la escuela histórica alemana y, por tanto, deja mucho que desear su teoría subyacente interpretativa de lo que pasó. Prácticamente, que carece de teoría, es un buen historiador sin teoría, si es que se puede ser buen historiador sin teoría. Pero, afortunadamente, tenemos los trabajos de Carlo Maria Cipolla. Cipolla significa en italiano el señor cebolla, para que ustedes lo sepan. Cipolla se escribe. Cipolla se pronuncia y significa cebolla. No sé por qué se ríe usted, señorita. Bien. Y de la misma manera que estudia la banca Cipolla en Florencia en el siglo XIV, también sigue con el mismo ámbito de investigación en el siglo XVI. Y entonces, el mundo estaba muy globalizado y el impacto de afluencia de metales preciosos, con la multiplicación de medios de pago, sustitutos monetarios a través de la banca con reserva fraccionaria, se extendía por toda Europa. La entrada era España, a través de Sevilla, pero luego, inmediatamente, el oro se extendía. Como teníamos que comprar cañones, pólvora, tejidos de Flandes, se pagaba en oro y el oro inmediatamente salía de España. Prácticamente, algún escritor de entonces ponía el símil de que se iba corriendo, como si tuviera piernas, ¡ya! y salía de España. No duraba nada, era fugaz. Y llegaba a Italia, llegaba a Flandes y allí, también, con banqueros privados, se producía el efecto multiplicativo y la burbuja de la alegría, pues se extendía por toda Europa, hasta que se produce una grave crisis financiera, también europea, que da al traste con todos los banqueros y da lugar a una profunda recesión económica. Y Chipola la estudia para el caso de las ciudades italianas en el siglo XVI. Lo tiene perfectamente desarrollado, yo hago un breve resumen en la página 69 del libro. El detonante fue la quiebra del banco de los Ricci, que habían invertido una gran parte del dinero depositado a la vista, en fondos públicos y habían concedido créditos. Se produjo una euforia crediticia, pero cuando se puso de manifiesto que muchos de esos créditos no iban a ser devueltos, porque se habían invertido mal, se quebró la confianza en el banco, fue la gente a por su dinero y no estaba allí. Es curiosísimo leer los diferentes bandos de los responsables, de los gobernantes de entonces. Están analizados uno a uno por Chipola en su trabajo. Por ejemplo, hay uno de 1574 donde se acusa, se pone una demanda y se acusa a los banqueros que sólo pagan con tinta, que les habían depositado los clientes oro de verdad y sólo le dan monedas que están todas ellas maleadas, con poco contenido en oro, etcétera, o simplemente un papel que dice, vale, un pagaré en papel, pagar con tinta. Oiga, yo no quiero que me pague usted con tinta, quiero que me devuelva el mismo oro que yo deposité. Los artesanos no pudieron retirar sus depósitos. Como consecuencia de ello, en cascada, no pudieron pagar sus deudas, no podían pagar los salarios. Se produjo una fuente, una fortísima contracción del crédito, mancamento de la credencia, una contracción del crédito. En última instancia, una profunda crisis económica, crisis financiera primero, con la quiebra de todos los bancos y una profunda recesión económica, que se extendió por toda Europa y que dio al traste con todos los banqueros en Sevilla. Qué suerte que Chipola haya cubierto el hueco que dejó Ramón Carande en cuanto al análisis teórico de la crisis financiera y la recesión económica del siglo XVI, que en lo que se refiere al desarrollo de los bancos en Sevilla, con tanta minucia y profundidad, había estudiado Carande, Ramón Carande. Pero no solo somos afortunados de que Chipola, en nuestros días, haya cubierto este gap. También somos afortunados porque hubo unas mentes muy agudas que fueron testigos de excepción de todos estos fenómenos, que fueron los escolásticos de nuestro siglo de oro español, catedráticos, casi todos ellos de teología, filosofía o derecho, centrados en torno a la universidad de Salamanca, Coimbra y aledaños, y que fueron los primeros científicos que teorizaron sobre lo que estaba sucediendo. Y a estudiar la escuela de Salamanca y el negocio bancario dedicamos las páginas 70 y siguientes de mi libro. Vayan todos a la página 70 y siguientes de mi libro. Y una de las contribuciones, de las que yo estoy más orgulloso, de las humildes contribuciones de un servidor, es haber analizado a fondo cuáles fueron las aportaciones a la teoría bancaria por parte de nuestros escolásticos del siglo de oro. Y al final, recapitulando, uno llega a la conclusión de que fueron en gran medida precursores de los teóricos de la escuela austríaca de economía. Vamos a verlo brevemente, vamos a ver las aportaciones, sobre todo de estos pensadores que estaban, digamos, agrupados en torno a dos escuelas, que yo creo que se pueden distinguir claramente y que de alguna forma son precursoras de las que después se denominarían escuela monetaria, currency school, y escuela bancaria, banking school, en la Inglaterra del siglo XIX, es decir, de 300 años después. Y estos pensadores hacen unas contribuciones importantísimas, muchas de las cuales trágicamente se olvidan y no son redescubiertas por los teóricos de la economía hasta tres o cuatro siglos después. Vamos a verlas brevemente. Tenemos primero el caso de Luis Sarabia de la Calle. Este es un autor de un libro que tiene el mérito que fue escrito en castellano, se llama Instrucción de Mercaderes y fue publicado en Medina del Campo en el año 1544. Bueno, es un libro muy variable, tiene una parte muy crítica, como no podía ser de otra manera, contra la usura, pero el capítulo dedicado a los banqueros es una pequeña joya, así como también el capítulo dedicado al análisis de los precios. ¿Qué es lo que determinan los precios? ¿Están determinados por los costes o es al revés? Y él concluye que la relación entre costes y precios es contraria a la que se suele pensar, que no son los costes los que determinan los precios. Dice que los que piensan que los precios, el justo precio de las cosas viene determinado por el coste, peligros o costas de hacer las cosas, yerran mucho, porque el justo precio de las cosas viene determinado por la abundancia o escasez de mercaderías, de mercaderes y dineros. La estimación subjetiva es la que determina el precio y en función de eso los empresarios están dispuestos a asumir costes para producir bienes que esperan vender con beneficio. Son los costes los que siguen a los precios y no al revés. Otra aportación de enorme valor de Luis Sarabia de la Calle. ¿Qué es muy duro con los banqueros? Sarabia de la Calle califica a los banqueros de hambrientos tragones, está en la página 72, señores. Hambrientos tragones que todo lo tragan, todo lo destruyen, todo lo confunden, todo lo roban y ensucian, como las arpías del pineo. Dicen que los banqueros salen a la plaza y rúa, rúa es la calle, así se dice hoy en día en portugués o en gallego, salen a la plaza y rúa con su mesa y silla y caja y libro. Para ser banquero nada más sabía que salir a la calle, ponerse en medio de la calle, con una silla, una mesa, recuerden, trapeza, una caja para meter dinero y libro, como las rameras al burdel con su silla. Por visto las rameras también salían, se ponían en una silla, con una caja, con su dinero, etc. O sea que hay un gran símil entre las rameras, es decir, las putas y los banqueros. ¿Por qué será esto? Dice Luis Saraya de la Calle. Saraya de la Calle, con muy buen criterio jurídico, manifiesta que es incompatible con la naturaleza del depósito de dinero el percibir interés, porque en todo caso, si damos dinero en guarda o custodia, será el cliente el que tenga que pagar algo al guardador por ese trabajo. Dice que si recibimos interés del banquero, es que estamos haciendo una operación que no es la de depósito, que estamos aceptando implícitamente que el banquero preste el dinero. Y eso es un contrato radicalmente distinto del contrato de préstamo. Y entonces, fíjense ustedes cómo razona él. Dice que el que hace esto comete un pecado. Por tanto, irá al infierno en su caso. Incluso el cliente que hace este depósito, dice, no le libra de culpa, es decir, de pecado, al menos venial, por encomendar el depósito de su dinero a quien sabe que no le ha de guardar su depósito, sino le ha de gastar su dinero, como quien encomienda la doncella al lujurioso y el manjar al goloso. Oiga usted, depositante, no sea idiota. Si usted deposita su dinero y recibe un interés a cambio, no se haga el despistado, no mide para otro lado, porque es imposible que le paguen algo, a no ser que se estén apropiando de una parte de su dinero y prestándolo. De nada vale decir, no, no, yo lo he entregado en depósito, y luego incluso cuando vas a pedir el dinero, si no está allí, gritar, llorar, rasgarte las vestiduras, porque en última instancia tú eres el primero y principal responsable al haber mirado para otro lado. Esto es como si yo a un guardaespaldas le dejo en guarda o custodia la virtud de mi hija. Y luego le digo, eso sí, ponla a producir, porque necesito que me pagues como consecuencia de su trabajo mil euros todos los días. Y miro para otro lado. Si luego resulta que me entero que la ha prostituido, el principal culpable soy yo por haber encomendado la doncella al lujurioso, o como el que entrega a un niño pequeño un pastel de rica miel diciéndole, oye, aquí tienes el pastel, guárdamelo. Y luego miro para otro lado. Ese pastel va a durar menos que un pastel a la salida de un colegio, como decimos en un castellano, porque los niños son muy golosos y no van a poder resistir la tentación. Es clarísima, por tanto, la doctrina de Sarabia de la Calle, que además la expone con mucha gracia, aparte de con mucho ingenio. Y sigue de cerca el desarrollo teórico jurisprudencial que ya vimos en la época de los jurisconsultos romanos. Otra cosa en la que incide Sarabia de la Calle es los enormes beneficios que ganan los banqueros privados. Fíjense lo que dice. Y ya que dice que el banquero debía de recibir un salario pequeño y moderado del depositante. Y sin embargo, no solo no reciben salario, pagan interés y además que ganan muchísimo dinero. ¿Cómo es esto posible? Porque negocian apropiándose de los depósitos en todo tipo de actividades. Dice, y ya que recibiese de salario, había de ser moderado, con el cual os sustentáseis, y no tan excesivos robos con que hacéis casas superbas y compráis ricas heredades. Tenéis excesivas costas de familia, muchos criados, hacéis grandes banquetes y vestís tan costosamente, especialmente cuando os asentasteis a lograr érades pobres y dejasteis oficios pobres. ¿Cómo es esto? Que los banqueros empiezan de pobres y en muy poco tiempo se convierten en millonarios. Y además desarrolla una incipiente teoría del ciclo, porque explica cómo los banqueros dan lugar a una expansión artificial que tarde o temprano da al traste con todo. Critica, dice que como consecuencia de la actividad de los banqueros, la gente compra como si hubiera más dinero del que en realidad hay. Dice, de todo lo cual es notorio son principio y ocasión estos logreros, los banqueros, porque a no los ha haber, cada uno trataría con su dinero en lo que pudiese y no en más. Y así valdrían las cosas en su justo precio y no se cargaría más de lo que valen al contado. Se da cuenta de que la banca con ese va a fraccionar área multiplica los medios de pago y hace que los precios suban. Por tanto, el justo precio queda distorsionado. Está uno dispuesto a pagar mucho más de lo que en realidad se hubiera pagado si no hubiera existido el sistema de banca con reserva fraccionaria. Otro escolástico, otra mente genial de este periodo, es el caso de Martín de Azpilcueta. Martín de Azpilcueta fue pariente, primo segundo, de San Francisco Javier y nació en Navarra. También se le conoce con el nombre de doctor Navarro. Escribe un comentario, resolutorio de cambios y un manual de confesores. Es curioso, estos manuales de confesores explican los diferentes pecados con las diferentes circunstancias y los sacerdotes lo tenían que estudiar para poder confesar y ver cuál era el tipo de pecado y luego la penitencia que tenían que poner, etc. Y el desarrollo explicativo de los posibles pecados en relación con la actividad mercantil incorpora, en el caso del doctor Navarro, desde luego verdaderos análisis de teoría económica muy profunda. Azpilcueta es famoso además porque no fue el primero en enunciar la teoría cuantitativa del valor. La primera enunciación la tenemos, se la debemos a Nicolás Copérnico, si no me falla la memoria, en un libro titulado Monetae Kudendae Ratio. La teoría cuantitativa del valor es una teoría burda que explica que cuando aumenta la cantidad de dinero a igualdad de circunstancias disminuye su poder adquisitivo, es decir, suben los precios. Ya veremos que esta teoría tiene un fondo de verdad pero que oculta lo más importante y es que los precios suben pero en diferente proporción unos que otros, es decir, que lo importante más que la subida del nivel general de precios es la revolución en los precios relativos, cómo el dinero se inyecta por diferentes lugares y cómo esto distorsiona la economía real. Ya lo veremos. Pero Azpilcueta fue capaz de enunciar con mucho más detalle la teoría cuantitativa del valor porque fue testigo presencial del impacto enorme que tuvo la afluencia masiva de metales preciosos en la España de su época. En lo que se refiere al negocio bancario, él es el escolástico que de manera más clara distingue los dos contratos radicalmente distintos. El que llama el contrato de cambio por guarda, estoy en el último párrafo de la página 74, que consiste en que el banquero cambiador sea guarda, depositario y fiador de los dineros. Dice que es un contrato justo, legítimo y santo y que hay que pagar al banquero por el esfuerzo que supone guardar como un buen padre de familia el dinero que se le da en custodia y además los trabajos de contabilidad, etcétera, y pagar por cuenta de otro, etcétera. Y lo distingue clarísimamente de lo que es el contrato de préstamo. La conclusión es que los depositantes, según Martín de Azpilcueta, deben de pagar al depositario banquero y nunca al revés. Porque si es el banquero el que paga al depositante, entonces eso es una prueba irrefutable de que se está apropiando una parte del depósito. Y el doctor Navarro dice, acerca de este género de cambio, no solamente pecan los cambiadores, aún con obligación de restituir, los que les dan dinero para que los guarden y hagan los usodichos, también pecan. Porque saben que al recibir interés están, como decía Luis Saraya de la calle, dando la doncella al lujurioso. Sobre todo cuando estos depositantes después no quieren pagar nada al banquero, diciendo que aquello que ganan con su dinero y recibirán de los que quieren pagar del contado les basta por su salario. Y si los cambiadores les piden algo, los dejan y pásase a tratar con otros. Y porque no los dejen, dejenles de dar el salario debido a ellos y lo toman de quien no se los debe. Ah, que yo tengo que pagarte a ti porque me guardes el dinero. No, me voy con otro banquero, Francisquín, que no solo me cobra nada, sino que además me da intereses. Pues entonces pecas mortalmente y vas al infierno. Fíjese usted qué análisis más detallado. Desde luego las mazmorras del infierno deben estar llenas de banqueros y de clientes. A ver, padre Rodrigo, Rodrigo, debe estar llena. No, está por ahí, sí. Habrá que hacer una investigación al respecto. Otro escolástico importante es Tomás de Mercado. Lo más bonito que tiene es el nombre, de Mercado. Escribe una suma de tratos y contratos que se publica en Sevilla en 1571 y él tiene un análisis muy parecido al anterior, pero escribe con mucha ironía. Fíjense ustedes con qué ironía. Dice que los banqueros en Sevilla son tan generosos, vamos, que son the little sisters of the poor, las hermanitas de los pobres. Madre Teresa de Calcuta, son el modelo de generosidad. Son tan generosos que no cobran nada por la custodia de los depósitos. Los de esta ciudad, ciertos, son realísimos e hidalgados, que ningún salario piden ni llevan. ¿Sabe ustedes por qué no pedían ningún salario por guardar el dinero? Porque se apropiaban, como he comentado antes, y demuestra Ramón Carán de sus estudios del dinero de los depositantes. Tomás de Mercado dice también, han de entender, por favor, hay por ahí un rumor y me están distrayendo, ¿eh? Todo el mundo callado. Han de entender los banqueros que no es suya sino ajena la moneda y no es justo que por servirse de ella deje de servir a su dueño. La moneda es del depositante y deben de guardar completamente el tantúnden. Ahora, él reconoce que ningún banquero en Sevilla hacía eso y entonces, ante esa situación de hecho, no sabe por dónde tirar y al final llega a la siguiente conclusión. Que los banqueros deben de someterse a dos principios básicos. Primero, no despojar tanto el banco que no puedan pagar luego los libramientos que vinieren. Lo segundo, no os metáis en negocios peligrosos. Pues pecáis, aunque sucedan prosperamente, por el solo peligro que se pusieron de faltar y hacer daño a los que de ellos se confiaron. Ninguno de los banqueros hacía caso de estas recomendaciones. Pero es que, aunque hubieran hecho caso de esas recomendaciones, y aquí es donde falla Tomás de Mercado, el mero hecho de apropiarse de una parte del tantúnden en un negocio, aunque sea seguro, ya es un delito de apropiación indebida. Y la observación de Tomás de Mercado debe entenderse más bien como el reconocimiento de un estado de hecho ante la situación generalizada de que ningún banquero en Sevilla mantenía el coeficiente de caja del 100%, entre otras cosas porque cada dos por tres venía el emperador y se llevaba todo, como he dicho antes. Dice, pues por lo menos, hijos, ya que os metéis en negocios que no sean arriesgados. Hay un segundo grupo de escolásticos que no son dominicos, sino que son más heterodoxos, por decirlo de alguna forma. Son los jesuitas. Una orden muy pujante, fundada por San Ignacio de Loyola, que había tenido una visión, como saben ustedes, en Manresa había escrito sus ejercicios espirituales, es perseguido por la Inquisición, termina recalando en la Universidad de París y allí hay unos jovenzuelos, encabezados por San Francisco Javier, los convencen, se van todos a Montmartre y entonces deciden hacer una orden de estructura jerárquica militar y presentarse a ponerse a disposición del Papa para ser mandado donde éste decida. En un principio querían ir a Tierra Santa, pero no puede ser porque hay grandes conflictos y al final pues se extienden, o son mandados gracias al rey de Portugal, como se ha predicado Javier, hasta Asia, hasta Goa, etc. Los teóricos más importantes son Luis de Molina y Juan de Lugo y ellos, ante la situación de hecho, y confundidos por la institución del Depositum Confesatum, terminan aceptando que sea legítimo un contrato en el que se deposite a la vista, pero el depositario, entre comillas, se apropie de una parte importante de lo recibido y lo preste. Incluso, dice Juan de Lugo que eso es un préstamo en precario, o sea, yo te hago un préstamo pero tú el prestatario lo recibes porque estás en precario, ¿por qué estoy en precario con la espalda de Damocles? Porque en cualquier momento que te pida el dinero no lo tienes que devolver, y ya sabemos que eso es un imposible desde el punto de vista teórico. Y lo único que exigen, siguiendo un poco la idea de Tomás de Mercado, es que no se meta uno en negocios peligrosos y que actúe con prudencia. Fíjense ustedes lo que escribe Luis de Molina, dice, hay que advertir a los banqueros que pecan mortalmente, o sea, pecado mortal, pum, al infierno, toda la vida, toda la eternidad, si el dinero que tienen en depósito lo comprometen en sus negocios en tal cantidad que se ven luego incapacitados para entregar en el momento oportuno las cantidades que los depositantes piden o mandan pagar con cargo al dinero que tienen depositado. Asimismo, pecan mortalmente si se dedican a negocios tales que corren el peligro de llegar a una situación en que no puedan pagar los depósitos. Por ejemplo, si envían tantas mercancías a ultramar que en caso de naufragar la nave o de que sea apresada por piratas, no les sea posible pagar los depósitos ni aún vendiendo su patrimonio. Y no solo pecan mortalmente cuando el negocio acaba mal, sino también, aunque concluya favorablemente, y eso por razón del peligro a que se expusieron de causar daño a los depositantes y fiadores que ellos mismos aportaron para los depósitos. El problema con Luis de Molina, Juan de Lugo, Juan de Salas, es que no importa la prudencia con la que actúe un banquero, el cuidado que tenga sus inversiones, que en el momento en que se apropie de una sola unidad el dinero depositado ya ha cometido un delito de apropiación indebida. En ese momento ya no tiene el 100% de tal tundem, ya no puede garantizar la devolución de lo depositado en cualquier momento a sus depositantes. Aparte de todos los efectos que vamos a ver a lo largo del curso de expansión crediticia, mala asignación de recursos, crisis ineludibles financieras y recesiones económicas. Chapó para nuestros escolásticos que ven ustedes que están agrupados en torno a dos escuelas, una más laxa, la de los jesuitas, que acepta el negocio ilegítimo de los banqueros y otra en torno a los dominicos, mucha, mucho más estricta, enraizada en los principios generales del derecho tal y como fueron descubiertos por los jurisconsultos romanos y vimos en el capítulo 1. Muy bien, y hecha esta digresión, vamos ahora a pasar a la última parte del estudio histórico que estamos haciendo. Y es el surgimiento de los grandes bancos nacionales o estatales a partir del siglo XVII. El más importante de todos ellos es el Banco de Ámsterdam. Después de una época de desconcierto y de desajustes de todo tipo monetario, se crea el Banco Municipal de Ámsterdam en el año 1609 con una obligación estatutaria de que se mantendrá en todo momento un coeficiente de caja del 100%. Dos burgomaestres, todos tendrán que ir regularmente todas las semanas a contar el oro en efectivo y ver en las cuentas de lo que se ha depositado y jurar, certificar bajo juramento que una y otra coinciden. Y el Banco de Ámsterdam, está demostrado documentalmente, se mantiene incólume cumpliendo estos principios que exige el derecho durante 150 años. ¿Cuáles serán los ingresos del Banco de Ámsterdam? Pues un pequeño millelaje, ¿sabes lo que significa un millelaje? Pues es igual que porcentaje, un tanto por ciento, millelaje es un tanto por mil de lo depositado, que era suficiente para pagar los gastos generales del banco y generar un pequeño beneficio. Un banco que durante siglo y medio actúa con estos principios generó una confianza inmensa en el sistema financiero. Además fue probada en diversas ocasiones, en las que hubo pánicos, por ejemplo casi cuando el rey de Francia casi conquista Ámsterdam, van todos los mercaderes horrorizados a retirar su dinero y retiran sus depósitos hasta el último chelín en oro, sin ningún problema, porque tenía un coeficiente de caja del 100%, lo cual agarrando aún más el prestigio y la confianza en el Banco de Ámsterdam. Ámsterdam se convierte en la plaza financiera más segura e importante y con ello Holanda en un centro económico que lidera toda la actividad mercantil de Europa, que es la envidia del resto de los países de Europa. Hasta tal punto que teóricos de la economía tan importantes como David Hume o Sir James Stewart o el propio Adán Smith no dejan de referirse a este prestigio del Banco de Ámsterdam que actúa con un coeficiente de caja del 100%. Hume expresamente manifiesta que una economía de mercado exige un sistema bancario con coeficiente de caja del 100% tal y como se actúa por parte del Banco de Ámsterdam en su época. Lo mismo con Sir James Stewart. Y Adán Smith era más proclive a aceptar la apropiación de los depósitos a la vista y la expansión crediticia con cargo a papel moneda sin respaldo. Pero pueden leer ustedes en la riqueza de las naciones, que es su obra cumbre, como los comentarios que hace sobre el Banco de Ámsterdam. Dice incluso que hubo un incendio a poco de crearse del banco y algunas monedas de oro se dañaron y prueba de que mantenía el coeficiente de caja del 100% es que 100 años después algunas personas cuando iban a retirar su depósito les daban esas monedas pero un poco dobladas por el calor del incendio que había tenido lugar casi un siglo antes. Y tuvo tantísimo prestigio el Banco de Ámsterdam que se empiezan a formar una serie de bancos en el resto de Europa, todos ellos queriendo seguir el modelo del Banco de Ámsterdam. Y así sucede con el Banco de Hamburgo, con el Banco de Inglaterra y con el Banco de Estocolmo. Y también con el antecedente del Banco de España que era el Banco de San Carlos. Yo tengo el original de los estatutos de la escritura de fundación, una copia original que me costó bastante dinero por cierto en una subasta del Banco de San Carlos y en uno de los artículos exactamente dice que se crea el Banco de San Carlos siguiendo el modelo del Banco de Ámsterdam en la plaza de Ámsterdam. Sin embargo lamentablemente ninguno de estos otros bancos fue fiel a su objetivo fundacional de mantener un coeficiente de caja del 100% y tanto unos como otros a excepción del de Ámsterdam fueron víctimas de la ansia de liquidez por parte de los gobernantes. Terminaron actuando con reserva fraccionaria, induciendo burbujas, creando crisis a final financieras y profundas recesiones económicas. Así tenemos el caso del South Sea Bubble, la burbuja de los mares del sur que asola toda la economía inglesa como consecuencia de la expansión artificial del crédito generada por el Banco de Inglaterra. Está estudiada con detalle en la página 89 y en la larga nota a pie de página de esa misma página. El Banco de Hamburgo también enseguida olvida sus principios y en lo que se refiere al Banco de Estocolmo que se crea en un principio de manera rigurosa copiando la forma de actuar de Ámsterdam con dos departamentos, uno de depósito y otro de préstamo, el de depósito al 100%, pues al final empieza a violar también y el banco tiene dificultades, quiebra y se convierte el Banco de Estocolmo en Banco Estatal de Suecia. En el año, tomen nota, de 1668. Este es el primer banco estatal oficialmente creado en la historia, 1668, Banco Estatal de Suecia. Y precisamente para celebrar el tercer centenario, los 300 años, el 300 cumpleaños del Banco Estatal de Suecia, en 1968 se crea el Premio Nobel de Economía. Financiado por el Banco de Suecia, el Banco Central Sueco, porque Nobel, cuando crea los premios Nobeles, no concibe que existe una cosa como la ciencia económica que merezca la pena de crear o dotar un Premio Nobel para ello. La verdad es que sería muy discutible que el Premio Nobel de Economía tenga mérito el haber sido creado, sobre todo financiado por un banco corrupto y además de tipo estatal. ¿No les parece a ustedes? Hayek siempre decía que era muy escéptico de que el Premio Nobel hiciera más bien que mal en el ámbito de la economía, porque había muchísimos errores, se daba a personas que no lo merecían y eso podía tener un efecto trágico. Cambió un poco de opinión cuando le dieron a él el Premio Nobel, por cierto, en el año 1974. Y vamos a terminar con una novela policíaca. A ver si es como capaz de sintetizarlo en cuatro minutos. Muere el rey de España, Carlos II, el hechizado. La corona de España queda vacante, aunque él por testamento, si no me equivoco, había dejado como sucesor al que luego sería Felipe Borbón. Felipe V. Y se organiza la guerra de sucesión, en la que se oponen dos grandes ramas dinásticas en Europa, los Borbones contra los Habsburgo, los Austrias. Y las diferentes potencias europeas pues toman posición. Inglaterra toma posición del lado de los Austrias. Una parte de España también, concretamente Cataluña, etcétera. Y España se convierte en centro de operaciones del conflicto bélico que lleva bastante tiempo. Ejércitos austríacos, ingleses, etcétera, luchan contra ejércitos españoles, franceses. Hay españoles en ambos bandos también. Fruto de esas batallas, por ejemplo, se conquista Gibraltar por los ingleses, que siempre argumentan y con razón que derramaron sangre inglesa defendiendo una causa española. Francia queda exhausta. El coste bélico es exhausto. Las arcas públicas del rey de Francia agotadas por el coste que supone el conflicto bélico. Y así cuando él era la corona menor de edad, Luis XV, se hace cargo del gobierno el regente, que se llamaba Felipe de Orleans. Felipe de Orleans era una especie de doctor Jekyll y mister Hyde. Desarrollaba a lo largo del día una actividad incansable, algo parecida a la del duque de Olivares, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, tratando de dirigir todos los asuntos de Estado, en una situación desesperada, desde París. Y luego, por la noche, en vez de irse a la cama, pues se iba de cachondeo. O sea que no dormía. Comilonas, borracheras y lo que más le gustaba. Mujeres, juergas, orgías. Y directamente de la orgía al despacho otra vez, al día siguiente. No es de extrañar que Felipe de Orleans muriera joven, con cuarenta y poco años. En esa situación desesperada, recala en París un arbitrista escocés que se llamaba John Lowe, que promete al regente la solución a todos sus problemas. Que no tienes dinero en caja. No te preocupes. Lo fabricamos. ¿Cómo? Hacemos un banco público y emitimos papel moneda. Coño, que idea más buena. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Lowe, el escocés, es nombrado primer ministro de Francia, controlador general de Francia. Y Lowe enseguida, Lowe enseguida empieza a montar su sistema. Crea un banco público, empieza a expandir el crédito, a emitir papel moneda. Y además, como siempre en las expansiones hay que encontrar un subyacente. Se inventan la sociedad comercial del Mississippi. Dicen, en la Luisiana, que es un estado del sur de Estados Unidos que se llama Luisiana, en honor del rey Luis, precisamente, eso es poco menos que Jauja, el Potosí. Los ríos son de oro y de plata. Todo es riquísimo. Prácticamente se escupe y surge una planta. No hay que trabajar. Todo era mentira. La Luisiana era, como es hoy, asquerosa. Era una marisma y un pantano lleno de mosquitos. No había nada que hacer. Pero como entonces no había internet y se podía viajar en avión, etcétera, la gente se lo creyó. Y entonces crearon la sociedad comercial del Mississippi, con el monopolio del comercio, con esa zona supuestamente tan rica, y los franceses masivamente empezaron a invertir en las acciones de la sociedad del Mississippi, cuyo precio se multiplicó, resultado del aumento de la expansión monetaria generada por todo el sistema de Lowe. Lo que pasa es que, en seguida, después de pocos meses, pocos años, se puso de manifiesto que todo era un montaje, que no venía nada del Mississippi. Por cierto, la capital se llama New Orleans, Nueva Orleans. ¿En olor de quién? De Felipe de Orleans. El doctor, acuérdese siempre la imagen y luego las orgías nocturnas. Se desmorona todo el sistema, quiebra el banco, miles y miles de franceses se arruinan, hasta tal punto que en Francia, durante muchos años, banquero, llamar a alguien banquero era como decirle, tú eres un hijo puta. Además, lo de hijo puta está muy de moda ahora en Madrid, porque parece que hay un hijo puta suelto, no se sabe dónde. Tú, banquero, no, mira, llame a mi hijo puta, pero no me llames banquero. Fíjense ustedes, fíjense ustedes cómo quedaron descaldados por el sistema, no sé, esto cuando salga seguro que lo van a procesar, cuando salga esto en internet, por favor, cortad, no seáis tan duros con el profesor. Fíjense cómo quedaron descaldados los franceses que durante muchísimo tiempo, el mero hecho de referirse a la palabra banquero, se consideraba de mal gusto y un insulto, y todo se desmoronó. Y tenemos que hacer referencia, y con esto termino la clase, a un joven irlandés que tuvo que abandonar Irlanda cuando su familia fue expropiada por los protestantes ingleses. Era vivísimo, listísimo, y refugiarse en Francia y en España. Como hablaba inglés y era listísimo, resulta que terminó actuando como testaferro del ministro de defensa inglés. Fíjense ustedes, los ingleses son muy prácticos, yo soy protestante, te expropiado a tu familia en Irlanda, pero venga, tú, chaval, que eres listo, te mando de testaferro mío en España. ¿Y para qué quería un testaferro el ministro de defensa inglés en plena guerra de sucesión? Muy sencillo. Entonces, no era como ahora, sino que no tenía la vida pública, miembro del parlamento y del gabinete, ministro de defensa, en un conflicto internacional y su vida privada, y montó un negociete que consistía en crear empresas para habituallar a los soldados ingleses en España. ¿No les extraña a ustedes que una vez sí, otra también, no dispararan muy bien los fusiles, la pólvora no fuera de la mejor calidad? Este señor se enriqueció enormemente, porque la demanda pagada con cargo al tesoro o al erario inglés era tremenda, y él era el proveedor, pero necesitaba un testaferro y ese testaferro se llamaba Ricardo de Cantillón, Richard Cantillón, que desarrolló su actividad en España durante la guerra de sucesión. Hice una pequeña fortuna y luego recala en Francia, en París, y monta, no monta, hereda de un tío suyo, una pequeña casa de banca, que enseguida crece muchísimo porque se convierte en el banquero de moda y de los exiliados en Francia. Caballero, no se va a enterar usted de lo que hizo Cantillón, que a lo mejor el día de mañana puede ser el secreto de su riqueza. No, no es así, es lo contrario, verá con sus huesos en la cárcel si copia lo que hizo Cantillón. ¿Y saben ustedes lo que hizo Cantillón, que era un tío muy listo? Cantillón, además, es el fundador de la ciencia económica. Escribe un pequeño librito titulado Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que se publica póstumamente después de su muerte en el año... ¡Tomen nota todos! ¡1730! Y cinco, si no me equivoco. Me lo comprobarán luego en la bibliografía. Donde se encuentra el primer análisis del proceso de mercado y de la función empresarial, aparte del de los escolásticos, más próxima, que luego desarrollarán los teóricos de la escuela austríaca que yo profeso. Pero en el ámbito de la banca, él sabía que todo eso que estaba sucediendo en París, toda esa burbuja, todo ese crecimiento día tras día del valor de las acciones, que tenía una base ficticia, resultado de la burbuja especulativa organizada por John Law y su banco público, que emitía papel moneda sin reserva, y sabía que todo se iba a desmoronar. Entonces, ¿saben ustedes lo que hizo? No partió iniciativa de él. No necesitaba buscar idiotas, porque los idiotas abundaban, se dirigieron a él. Continuamente iba gente al banco a pedirle dinero prestado para comprar acciones de la sociedad Mississippi. Y él, bueno, si estáis locos, allá vosotros. Y él prestó cuantiosas sumas a muchos franceses para que las invirtieran en esas acciones que no dejaban de crecer. Y os encantados. Por fin han encontrado la piedad filosofal. No hace falta trabajar, nos hacemos millonarios día a día, sin ningún esfuerzo. Sí, sí, decía Cantillon. Te presto, pero a una condición, déjame como colateral en el banco, depositado de manera fungible, no distinguido número por número, las acciones que compras. Sí, no hay ningún problema, te las dejamos como colateral, como garantía. Vale, perfecto. Y entonces Cantillon, que era muy listo, justo en el momento en que casi las acciones se habían alcanzado el precio máximo, ¿saben ustedes lo que hizo? Cogió todas las acciones depositadas, que no eran suyas, sino de los depositantes que tenía en su banco, y las vendió. Y se embolsó el dinero multimillonario. Y se quedó esperando. A los pocos meses se desmorona todo el sistema de low. Y las acciones pasan a valer una fracción del precio que tenían cuando las vendió Ricardo Cantillon. ¿Saben ustedes qué hizo entonces Ricardo Cantillon? La recompró y repuso el depósito. Y acto seguido, ¿saben ustedes qué hizo? Ejecutó los préstamos a sus clientes, que estaban arruinados. Un negociazo. Un negociazo. Lo que pasa es que un empleado de Cantillon dio el chivatazo. Cantillon fue detenido, pasó unos días en la cárcel en París, además tuvo que huirlo a Holanda, luego a Inglaterra. Fue persiguió por todo tipo de pleitos, civiles y criminales. Precisamente el libro, en Sargio, sobre la naturaleza del Comercio en general, fue escrito, al menos en su guión esencial, en los escritos de defensa de algunos de esos pleitos. Están citados en el libro, todos ellos. Y además murió violentamente asesinado. La versión oficial es que por su cocinero, para robarle, que después quemó la casa y el cadáver apareció calcinado. Y esa es la versión oficial trágica de la novela que les estoy contando de Cantillon. Sin embargo, parece que no fueron así las cosas. Y el último biógrafo de Cantillon, Antoine M. Murphy, catedrático de Historia del Pensamiento en Irlanda, llega a una conclusión o sugiere una conclusión distinta. Entonces no había CSI. ¿Saben ustedes qué es CSI? La película, los investigadores, las pruebas de ADN, se encontraron un cadáver calcinado. Resulta que además, décadas después aparecieron todos los papeles de un caballero irlandés que había vivido en Inglaterra, en unos baúles, en la Guayana. Si a esto añadimos que Cantillon vendió prácticamente toda su fortuna poco antes de morir, que los familiares de Cantillon no está ninguno triste por el fallecimiento y que además el supuesto criminal no reunía el perfil de un criminal, parece ser que Cantillon, muy listo y rico, se quitó del medio. En palabras, que pagó a unos esbirros que sacaron el cadáver de un indigente, lo metió en su casa después de haber vendido todo, y tenerlo en un barco preparado, le pegó el cerillazo, él se puso una barba postiza y se fue para América. Y con eso solucionó todo el rosario de pleitos, demandas, penales, etcétera, que lo venía persiguiendo desde que le descubrieron en París. Señores, la realidad supera con mucho con la ficción, a la ficción. Muchas gracias a todos, los amigos del máster para allá, los demás a ponerse al día en las clases. Gracias.